Luego del torneo del poder, Goku sería el centro de atención debido al uso del ultra instinto, ya que esta doctrina era algo difícil de ser utilizada por los mismos dioses, pero aún así siendo un mortal logró manifestarla más de una vez en poco tiempo. Los dioses preocupados no comprendían la naturaleza de Goku, por lo que lo tendrían en la mira por ser considerado una especie de ser prodigio. Los dioses se reunirían entre sí para replantear la existencia de Goku. No podemos dejar que un mortal utilice el ultra instinto y nos humille de esta manera, es una vergüenza, diría Jerez. En eso estoy de acuerdo, pero es una vergüenza para ustedes, diría Bills. Oye, ¿qué quieres decir con eso? diría Quitela furioso. Es claro, diría Whis. De los dioses de la destrucción, solo Jin y el señor Bills son capaces de utilizar el ultra instinto, los demás no lo han logrado. Eso es porque él hace trampa, diría Champa. Claro, no tener sobrepeso de seguro cuenta como hacer trampa, diría Bills. Bills, no puedo creer que apruebes esto, aunque pensándolo bien no me extrañaría ya que es tu protegido, diría Jerez. Solo vine hasta aquí porque querían una reunión urgente sobre Goku, y no me lo quería perder, diría Bills, pero veo que resultó ser una completa pérdida de tiempo. Bills, es un asunto serio. No solo se trata del ultra instinto, también de su amistad con Seno Osama, diría Arak. Piensa en las consecuencias. Supongo que debería informar a Seno Osama que están teniendo una reunión sobre qué hacer con Goku, diría Bills. Señor Bills, por favor, tenga cuidado con sus comentarios, diría el Kaioshin. Todos los dioses quedarían aterrados, pero por sobre todo pondrían más atención en Bills. Si bien los dioses ya lo odiaban antes al dios de la destrucción, ahora tenían más motivos. Será mejor que tengas cuidado con tus palabras, diría Champa seriamente, porque si llegamos a tener problemas con Seno Osama, lo pagarás caro. Oh, ¿y qué harán una vez que Seno Osama los desaparezca? diría Bills entre risas. Bills, creo que será mejor que te vayas de aquí, diría Likir. Sí, eso haré, diría Bills. Wizz, vámonos. Como ordene, diría Wizz. Pero, espera un momento, diría el Kaioshin. ¿Acaso quieres quedarte aquí solo con los cocodrilos? diría Bills al Kaioshin. El Kaioshin vería a los demás dioses, todos lo observaban de manera amenazante. Supongo que no, diría el Kaioshin. Wizz, Bills y el Kaioshin se irían de allí. No puedo creerlo, señor Bills, eso ha sido muy imprudente de su parte, diría el Kaioshin. No necesitamos más enemigos, déjalos. En cuanto se metan con Goku lo pagarán caro, diría Bills. Seno Osama lo protegerá. No sé hasta qué punto, diría Wizz. ¿De qué hablas? diría Bills. Seno Osama aprecia mucho al señor Goku, pero dudó mucho que tome medidas si se meten con él. Es un rey del todo después de todo, y su cargo está por encima de todo, diría Wizz. No puedes estar hablando en serio, tú mismo fuiste testigo de cómo lo llama y pide por él, diría Bills. Sí, yo también fui testigo de sus dos amigos mortales del pasado, diría Wizz. ¿Qué? diría Bills desconcertado. Un momento, ¿el señor Goku no fue el primer amigo que tuvo Seno Osama en un pasado? diría el Kaioshin desconcertado. No, claro que no. Se hizo amigo de dos mortales, y en esos casos fueron exterminados por dioses celosos, diría Wizz. Creo que el segundo amigo que tuvo, cuando murió fue la razón de la desaparición de los universos 13 al 18. No me digas que Seno Osama podría desaparecernos por matar a Goku, diría Bills aterrado. Oh, bien podría ser este el universo o el atacante, pero todo depende del estado de humor de Seno Osama, diría Wizz. Bills quedaría preocupado por la idea de que Seno Osama se moleste por la desaparición de Goku. Vamos a la tierra, diría Bills. Disculpe, diría Wizz. Vamos a la tierra ahora mismo, tenemos que buscar a Goku, diría Bills. De esa manera los dioses irían a la tierra cuanto antes, ya que necesitaban hablar urgentemente con Goku. Este se encontraba en el yate que Bulma le regaló a 17, disfrutaba de su merecido descanso luego del torneo del poder. Al llegar los tres dioses, nuestros amigos creerían que se trataba de festejar la victoria del universo 7. Qué bueno que vinieron, tenemos mucha comida por si desean, diría Bulma. No vinimos por la comida, diría Bills. ¿Qué sucede? Diría Bulma. Goku, ven aquí, tienes que venir con nosotros, diría Bills. ¿Qué pasó? Diría Goku. No, no pueden llevarse a Goku, acababa de llegar, diría Milk. Lo siento, tenemos una misión muy importante para él, diría Bills. ¿De qué se trata? Diría Vegeta. Contigo no es, se trata de este tonto y sus acciones, diría Bills. Oye, no pueden dejarme afuera, diría Vegeta. Te opones a mí, conocerás mi Hakai, diría Bills molesto. Lo siento, gran Bills, me emocioné, diría Vegeta. ¿Y ahora qué hice? Y ahora qué hice, diría Goku. Ser Goku, eso hiciste, ven con nosotros ahora, diría Bills. Los tres dioses emprenderían viaje con Goku directo al planeta del dios de la destrucción. Van a decirme qué está pasando o no, diría Goku. Resulta que estás en la mira de los dioses, diría Bills. ¿Y por qué si no les hice nada? Diría Goku. Pues, hay problemas del ultra instinto, diría Whis. Los dioses lo odian por ser capaz de usar una doctrina que ellos no han logrado. Solo yo y otro dios de la destrucción logramos usarla. Los dioses te envidian, diría Bills. Pues, que la aprendan a usar. ¿Qué culpa tengo yo? Diría Goku. Eso sería lo ideal, pero la gente envidiosa no piensa así, diría Whis. Nuestros amigos llegarían al planeta de Bills. Goku debería de entrenar y mejorar el ultra instinto para asegurar su supervivencia. No puedo creer que tenga que proteger a un mortal para que el universo no desaparezca, diría Bills molesto. Creo que debo de irme, tengo tareas que cumplir, diría el Kaioshin. Tú no te irás a ninguna parte, diría Bills. Te quedarás aquí y ayudarás a que Goku domine el ultra instinto sea como sea. Pero no hay nada que yo pueda hacer, diría el Kaioshin. Sé que eres un inútil, pero algo tendrás que hacer, diría Bills. Goku y Whis te estarían entrenando. Goku atacaba con todo al ángel, pero no sentía que pudiese usar el ultra instinto. Cielos, no es lo mismo que en el torneo del poder, diría Goku. Es comprensible, diría Whis. No está en una situación de amenaza, pero podemos recrear eso. Espera, ¿a qué te refieres con recrear eso? diría Goku. Que si su vida no peligra, no lo despertará, diría Whis. Whis crearía una gran bola de ki. Goku temía que lo matara por pasarse de la raya. Whis, creo que estás yendo muy en serio, diría Goku. Goku, ¿usted lo cree? diría Whis. La bola de ki crecería hasta igualar el tamaño de Goku. Luego el ángel la lanzaría. Goku la esquivaría por muy poco ya que había salido a una gran potencia. Eso estuvo cerca, diría Goku. Whis movería su dedo tomando el control de la bola de ki. Esta al instante iría hacia Goku. Goku no podría esquivarla, debería sujetarla para que le impacte en él. La fuerza que debería hacer era tanta que se sentiría obligado a transformarse en Super Saiyan Blue. Aún así, le costaría demasiado sostenerla. Oye, Whis, tiene que estar vivo, diría Bills. No se preocupe, todo está bajo control. Creo, diría Whis. Goku estaba nada de ser vencido. Sus brazos temblaban. No puedo más con esto, diría Goku. Los ojos de Goku se volverían blancos por un momento. De la nada rechazaría la bola de ki. Solo que Goku estaba en Super Saiyan Blue. Aquella energía blanquecina rodearía a Goku, pero con el Super Saiyan Blue activado, sería demasiado. De pronto Goku gritaría de dolor, perdería su transformación y liberaría una gran cantidad de energía hacia el suelo. Finalmente Goku caería desmayado. Te dije que te estabas pasando, diría Bills molesto. Oh, no creí que usaría el Ultra Instinto con el Super Saiyan Blue, diría Whis. Quizás lo mejor sea dejarlo descansar un poco, diría Kaioshin. Goku despertaría horas más tardes. No recordaba mucho de lo que había pasado. ¿Por qué me duele todo? diría Goku. ¿Por qué pasaron cosas? diría Whis. ¿Cómo así? diría Goku. No es momento de charla, es momento de entrenar, diría Whis. Whis llevaría a Goku de viaje hasta llegar a un misterioso planeta. ¿Qué es este lugar? diría Goku. Un lugar perfecto para el dominio del Ultra Instinto, diría Whis. ¿Qué tiene de especial? diría Goku. Goku notaría que era de día, pero el sol se escondería rápidamente haciéndose de noche. Oye, se hizo de noche de la nada, diría Goku. Eso es lo curioso de este planeta, diría Whis. Luego el sol saldría volviéndose de día. No lo puedo creer. Aquí los días y las noches duran un minuto, diría Goku. Exacto, ese es su entrenamiento, diría Whis. ¿Qué? ¿Tengo que detener el eje del planeta o algo por el estilo? diría Goku. No seas tonto, diría Whis. Deberá meditar, tan solo eso. ¿Meditar? ¿Qué clase de entrenamiento es ese? diría Goku. Ya lo verá, diría Whis. Whis se iría de allí dejando a Goku solo. No entiendo. ¿Por qué todos los maestros que tengo me dejan estos mensajes ocultos? diría Goku. Tan difícil es decir, Hey Goku, esto se hace así. Goku se sentaría a meditar tal y como se lo había pedido Whis. El ángel lo vigilaba desde el planeta de Bills. Espero que esto funcione, diría Whis. ¿Cuál es el propósito de todo esto? preguntaría Bills. Goku seguía meditando. Aún así, se le haría difícil. El hecho de que sea de día y de noche tan rápidamente le molestaría demasiado, al punto de ser realmente insoportable. No lograría concentrarse. Goku en un momento abriría los ojos. Ya era demasiado. Oh cielos, este lugar sí que es incómodo, diría Goku. No sé cuánto más pueda soportarlo. Mientras tanto, Champa y Vermouth estaban reunidos, ya que estaban planeando algo para deshacerse de Goku. ¿Están seguros de hacer eso? Si sale mal, Senosama podría molestarse. Diría Vados. No pasa nada, todo está calculado. Diría Champa. Solo indícame dónde queda la tierra. Les diré a las tropas del orgullo que Goku es un peligro y se encargarán de él, diría Vermouth. Recuerden que deben de llevar a Jiren, ¿vale? Solo él podrá derrotarlo fácilmente, diría Margarita. Entonces, supongo que será de ese modo, diría Vados. Claro que sí, si no nos deshacemos de él, ese bueno para nada terminará metiendo la pata con Senosama y lo pagaremos todos, diría Champa. ¿No pensaron en hacerse amigos de él? Diría Vados. No, eso es para idiotas. Diría Vermouth. Nosotros somos dioses, seres superiores a eso. Momentos más tardes, Whis y Bills seguían vigilando a Goku. Este volaba por todo el planeta buscando dónde refugiarse. No creo que tu plan esté funcionando, diría Bills. Goku se ve irritado en lugar de concentrado. Créame, verá que los resultados eran óptimos, diría Whis. Goku seguiría sin encontrar algún tipo de cueva o algo para el estilo que lo ayudase a descansar. Más pasaban los días, más pasaban las noches. Peor de humor se ponía. ¡Demonios! Si no encuentro alguna cueva, terminaré destruyendo este planeta por completo. Goku se encontraba muy preocupado de lo que le estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku está en aquel planeta extraño? ¿Acaso Goku logrará dominar el ultra instinto? Y también, Goku sabrá que el universo 11 y el universo 6 planean atacarlo. Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Hasta aquí este video amigos, espero que les haya gustado. Si quieren ver la parte 2 de esta teoría de Goku el Saiyajin prodigio, este video tiene que llegar a 7.000 likes y muchos comentarios. Recuerden dejar su like, comenten y suscríbanse al canal. Eso me motivaría a seguir subiendo videos y teorías para ustedes. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!